Muy buenas días a todos, aquí en Ananime y hablemos del arco de Yoshiguro, un arco muy bueno que me encantó en su momento y que pues por alguna razón no había hecho videos de este arco hasta ese momento y creo que ya da tiempo, sencillamente de recordar este grandísimo arco, la introducción de Tsukiyo es genial, la batalla contra el rey Yato es increíble, también se me introducí a Kamui, a Abuto, mil y un cosas increíbles como saben, usualmente en esos videos les saco lo que a mi más me encanta del arco, así que bueno, ya sin nada más que decir que actualmente estoy viendo The Empire of Shadow y free en lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche de la mañana, link como siempre abajo en la descripción, empecemos con este video Como dije, el arco de Yoshiguro es uno de los mejores arcos de todo Gintama y sinceramente no sé por qué tarde tanto en hablar de este arco, pero como tiene bastantes cosas, demasiadas cosas que sencillamente lo hacen un magnífico arco a mi punto de vista, por lo cual termina siendo una experiencia bastante agradable, Y de hecho se presentan varios conceptos, personajes que van a ser importantes a lo largo de toda la obra, no solo aquí, sino pues como ya dije, importantes a lo largo de toda la obra, que nos van a acompañar hasta el final de todo, pero todo eso está acompañado de una grandísima historia, grandísimo lore, todo el tema de este pues Yoshiguro como tal es magnífico, Y uno es un lore que sencillamente me encanta, al fin y al cabo tiene todo el sentido del mundo y explora un poco más varios personajes, así que bueno, ya no largo más esto de acá y vamos a dividir el video en las siguientes partes, quiero hablar pues del concepto de Yoshiguro como tal, de Tsukiyo, de Kamui, de la batalla de Kabura y obviamente de Jose, con esos 5 puntos, empecemos Lo que respecta al concepto es bastante interesante desde el punto de vista de pues todo lo que implica Yoshiguro, pero vayamos punto por punto como me gusta decir, al fin y al cabo este arco empieza con Zeta, un pequeño niño que sencillamente llega con Yoshiguro, llega con este Otose, huérfano, que pues sí, intenta robar algo de dinero para irse con las cariñosas, para que, cosa que parece un poco raro, Pero bueno, el niño se gana el cariño de todos aquí, trabaja duro, pero tiene sus propios emojis internos, y es que no es que quiera ir a las cariñosas por ir a las cariñosas al fin y al cabo, no, de hecho él considera de que es hijo de una de ellas y lo único que busca es ser o conocer a su madre, es un niño huérfano que busca su propio destino o su propia familia, la cual él considera que se le ha sido arrebatada, lo cual tiene todo el sentido del mundo, Ya que sí, se le fue arrebatada a su familia, y sí, es hijo de una cariñosas, aunque no de este, de la que él pensaba, pero ahorita hablo de eso, y es que el arco de Yoshiguro, pues nos presenta el barrio de Yoshiguro, este barrio rojo podemos decirlo para no hacer otra palabra, en el cual todas las personas que están o trabajan aquí son literalmente obligadas a hacer eso, Yoshiguro, el dueño de todo este lugar, es quien maneja esto con puño de hierro, y literalmente les ha quitado la libertad a todas, y eso se ve reflejado claramente en el hecho que todo el barrio está dentro de un domo gigante, al fin y al cabo, o no las deja ni siquiera ver la luz del sol, por lo mismo cuando éste llega, simboliza la misma libertad de las personas, Pero como dije, es un arco o un concepto bastante interesante, ya que no solo tiene estos simbolismos, sino que amplía un poco más cómo está dado el mundo de Gintama, no es que simplemente está Edo por esa Edo, y pues sencillamente hay un par de geishas o como tal, sino que también este tipo de actividades propias del Japón, al fin y al cabo feudal, también son previsibles, previsibles, y sinceramente, no necesariamente algo que pues podemos decir normal o bueno, para nada, la gente como digo, aquí es lo más, de hecho, fidedigno a la historia, que no había ayudado a algo, porque he encontrado, sí, perdón, si no es 100% real, que hay, este, al fin y al cabo, como se puede ver, en esa época, se vendía a las niñas que pues no querías, y esas terminaban siendo, en este caso, cortesanas, para el disfrute de las otras personas, y eso es lo que pasa, aquí las personas sencillamente, o las cortesanas como tal, no tienen ninguna libertad, no tienen absolutamente nada, sin embargo, intentan vivir de acuerdo a sus reglas, y de acuerdo a sus normas, por eso es que personajes como Tsukiyo, del cual ahorita vamos a hablar, y todo lo demás, intentan siempre mantenerse firmes, y tienen sus propias policías, por así decirlo, tienen su propio estilo de vida, para cuidarse al menos unas con las otras, si nadie las va a cuidar, se cuidan entre ellas, incluso, este, Inowa, personaje que se representa acá, y que de hecho es quien, Zeta considera que es su madre, y es su madre adoptiva, es sencillamente, la persona que más, eh, representa este mensaje, al fin y al cabo, es quien estuvo encerrada, es quien, este, vio morir a la madre Zeta, quien lo adoptó, lo llevó a la superficie, para que viva una vida feliz, quien hizo todo esto, por él, pero terminó sacrificando su propia libertad, es como, literalmente, una contraparte, o una cara, de una doble moneda, cosa que, personalmente, me encanta bastante. En lo que respecta a Tsukiyo como tal, es, sencillamente, magnífico, ya tengo un video hablando, del personaje como tal, por lo cual, aquí no me voy a extender demasiado, sin embargo, simplemente decir que su presentación, es magnífica, ya que, es, como ya dije, una de esas personas que, pues, fue vendida a este lugar, sin embargo, intenta sacar lo mejor de esta situación, si, estás en este lugar, si, es un asco de lugar, pero, buscas las cosas positivas en todo esto, buscas, sencillamente, llegar a, pues, tener tu propia, como decirlo, filosofía, tener tu propia seguridad, tener a tus propias personas, y cuidarlas entre ellas, al fin y al cabo, Tsukiyo es como, la jefa de policía, por así decirlo, de ese lugar, la jefa de los, de las konoichis, y, y lo único que busca, es, sencillamente, no la seguridad del lugar, no la seguridad de Hosen, no la seguridad de nadie más, más que de sus propios, eh, de su propia gente, no busca nada más, por eso mismo, que cuando King y compañía, llegan, este, a este lugar, no los busca matar, no los busca hacer absolutamente nada, de hecho, los intenta ayudar para que escapen, y salgan, y, pues, digan, ok, lárguense, no molesten, junto con Zeta, y todo esto, pero, sencillamente, no es alguien que busque, o sea, eh, 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 como decirlo, alguien malvado, como tal, de hecho, cuando King y compañía, sencillamente, deciden, atacar directamente a Hosen, esto, ella los apoya, genuinamente, y sin ningún, este, doble moral, ni nada, porque sabe, que, sencillamente, es lo importante, es lo correcto, y, intenta cuidar, o, evitar, que sus propias, eh, subordinadas, por así decirlo, sean lastimadas, por eso es que, en, llegados a un cierto punto, en un panel, en una escena genial, discúlpenme, vemos como ella, incluso, se niega a atacarlas, porque son sus subordinadas, son sus amigas, al fin y al cabo, ¿para qué vas a intentar, este, pelear contra ellas, o hacerles daño, si lo único que deseas, es protegerlas, y protegerse mutuamente, es, lo que terminan haciendo, genuinamente, todas, aquí, por eso es que, esto que yo, es tan importante, en este arco, porque representa, eh, genuinamente, lo que es, eh, pues, las kunoiche, y las cortesanas, aquí, cierto, que todas las, este, kunoiche, son, eh, personas, o cortesanas, que, eventualmente, tuvieron una cicatriz, o un desfiguramiento, pero, se me dice, que la mayoría, fue, autoinfligido, para, este, evitar, pues, a trabajar, como cortesana, lo cual, tiene sentido, ella, este, puso bajo su tutela, a varia gente, que estaba dispuesta a hacer eso, las cuidó, y eso es, como ya dije, este, en la parte anterior, lo más importante del arco, esta sensación, de, este, compañerismo, esta sensación, de que, todo está bien, esta sensación, de que, nos vamos a apoyar, unas a las otras, porque, al final, y al cabo, es, lo que se tiene que hacer, eso, es magnífico, mi punto de vista, y Tsukiyo representa, este mensaje, eh, como el estandarte, sencillamente, del mismo, magnífico, mi punto de vista, magnífico, todo, y pues, sí, tengo un video, full, hablando de Tsukiyo, como tal, por lo cual, no me estoy explayando, tanto, si quieren verlo, está, eh, este, en el canal. De ahí, viene, eh, la presentación, de Kamui, Kamui, hermano de, este, de Kagura, del cual, hasta ese punto, lo único que sabíamos, era que, pues, se había peleado con Draumimosu, era la persona que le había arrancado el brazo, y poquito más, no sabíamos los motivos, no sabíamos nada, y aquí, lo que la serie hace, desde un minuto, uno, es, presentarnos, el mismo misterio, no solo, este, poniéndolo con vendas, para, pues, no, o, al menos, un despisado como yo, con los nombres, no se da cuenta de que, pues, sencillamente, es el hermano de Kagura, hasta que, pues, se quita las vendas, y, le ves la cara, y es como, oh, eres tú, carajo, y, hasta que, la misma Kagura lo menciona, entonces, eso funciona bastante bien, también se me presenta como el séptimo capitán, y el actual jefe de los yatos, de, este, los piratas espaciales, cosa que funciona bastante bien, para saber, en qué posición está, y, las razones, de, el personaje, al fin y al cabo, se me presenta como un pillano, o un enemigo, a futuro, no alguien que vamos a derrotar en ese arco, no alguien que, este, va a ser, gran, este, como se llama esto, una gran piedra en ese pato, en este arco, que, si, pelea un par de veces, pero, sencillamente, está ahí, más como la presentación, de, el personaje, a futuro, que, por otra cosa, incluso, aquí, también, se presenta a Aoto, un personajeazo increíble, que, también, le doy un video, que, este, es como, el niñero, el niñero de los yatos, de, a menos, de esta familia, tanto de Kagura, como de Kamui, pero, como digo, su presencia, y su presentación, está muy bien justificada, ya que se me presenta, ahora sí, hablando un poquito más del personaje, como esa especie de máquina, que, lo único que desea es pelear, y, de hecho, tiene sentido, la serie te engaña, porque, como, yo ya conozco todo el concepto de, lo que pasa, pues, te engaña, como que, Kamui es, simplemente, un loco, obsesivo, con las peleas, que, lo único que busca, es, eh, agarrarse con madraso, con el pata más fuerte, se intenta agarrar con madraso, con King, con Hosen, y que, lo único que, al menos, personalmente hablando, cuando, pudiste pensar, en su momento, fue como que, oh, carajo, con razón, quisiste pelear con un uniboso, no te importó, un carajo, que fuese tu padre, no te importó, un carajo, que fuese tu hermana, que, este, estuviste viendo, sencillamente, quieres pelear con personas fuertes, porque estás mal de la cabeza, cosa que, es una idea, completamente, errónea, considerando, todo lo que es, este, Kamui en el futuro, pero, que, es lo que te plantea, en este arco, y, sencillamente, funciona, funciona, por el simple hecho, de que, te va a poner unas expectativas, que, luego, las van a subvertir, de forma, magnífica, al fin y al cabo, es como, Gintama, suele trabajar, aquí, y, me encanta, me encanta, esta presentación, me encanta, el desgraciado, que, tenga una cara, de este, pendejo, que, aún así, cuando, se pone serio, se pone serio, carajo, y, de ahí, no hay nada, que lo pueda detener, en ese aspecto, magnífico, magnífico, de Kamui, magnífico, absolutamente, todo, de su parte, y, sinceramente, una presentación, ejemplar, como la de Tsukiyo, aunque, tiene menos participación, en este arco, va a ser, muchísimo, más importante, lamentablemente, que Tsukiyo, en el futuro, y se va a presentar, de forma, magistral. Ahora, en lo que respecta, a la batalla de Kagura, Shinpashi, contra Abuto, creo que, es uno de los picks, del arco, sencillamente, tenía que mencionarlo, ya que, se me introducen, conceptos, interesantes, y, también, habla de un, bueno, es uno de los momentos favoritos, definitivamente, y, habla un poco, de, pues, lo que es Kagura, como personaje, como tal, me explico, durante este arco, pues, sencillamente, tenemos que entrar, a la fortaleza de Hosen, intentar salvar, a Innova, a Innova, discúlpeme, y, pues, mil y un cosas más, pero, pues, sencillamente, tenemos, a Kamui, a Abuto, que, ven, están aquí, y, este, con nosotros, así que, pues, no, no van a dejar las cosas, para nada, fáciles, por lo cual, eh, terminan, este, peleando, Shinpashi, y, este, Kagura, contra Abuto, quien, está intentando cortarles el paso. Es aquí, donde, sencillamente, se me muestra, lo que, un yato, en plenitud, porque, Kagura será muy fuerte, muy poderosa, pero, en ese punto, es una niña, es alguien que, aún no ha desarrollado todo su potencial, cosa que, pues, podemos ver que lo hará, este, tirando, al final de, Kintama, y, después, el flashback, el verdadero, el flashback, que digo, el verdadero, el time skip, pero, este, sencillamente, aún no es capaz de hacer absolutamente nada, y Abuto hace, este, recordatorio, de, no solo para nosotros, de que, sencillamente, Kagura, se puede hacer más fuerte, sino, de la misma Kagura, que, aún, no está, al nivel, de los chatos, más poderosos, aunque Abuto, es muchísimo más que eso, en ese arcor, funciona como tal. Y, es aquí, donde Kagura, este, intenta hacer algo, intenta demostrar, que, este, es más fuerte, que se ha hecho más fuerte, intenta demostrar, que, sencillamente, no es esa niña, asustadiza, que estuvo ahí, y, que, pues, no puede hacer nada, en la pelea de Kamui, contra, eh, Umiboso, en su momento. Y, es aquí, donde se le va, completamente, la olla, y, se me introduce, ese concepto, de que, los chatos, pueden, como que, desconectar el cerebro, llamémosle así, este, para entrar, en una especie, de modo, locura, completa, de guerra. Y, al hacer esto, Kagura, obtiene, este, más fuerza, ya que, al desconectar, todo, su propio, cerebro, como ya he dicho, este, que, no hay, pensamientos innecesarios, no hay nada, concentración total, y, sinceramente, también, ¿cómo decirlo? No se tiene, presencia a sí misma, no, no considera, su propia seguridad, lo único que busca, es pelear, 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 aunque, solo asime su cuerpo. Esto lo ve Shinpachi, obviamente, quien, este, a, por activa y por agresiva, literalmente, este, está, ahí, intentando hacer, que Kagura, reacciones, porque, si es que, se queda, así, literalmente, va a estar peleando contra Abuto, y Abuto la va a terminar matando. Y, aunque sí, es muy poderosa en este estado, yo, personalmente, considero que Abuto, seguía siendo superior, en muchos aspectos, y, aunque, también, lograron, este, arrancarle un brazo a Abuto, este, literalmente, lo puso, como, una especie de pago a pagar, para salir de ahí, con vida, porque, sencillamente, se le apelaba todo, este, este asunto. La escena es magnífica, ver a Kagura, literalmente, zumbada, loca, es, increíble, ver como, su relación con Chipachi, de amistad, carajo, amistad, que no lo, yo no chipe a estos dos desgraciados juntos, es tan profundo, que logran, meter de vuelta a Kagura, a la razón, es sencillamente, magistral. Me encanta esa escena, creo que la puse en mis sesiones, mejores escenas serias, o en mis mejores peleas, no me acuerdo, pero lo puse en uno de esos dos tops, y, sinceramente, es porque es muy buena. Me dan, bastante contexto, me dan, esta información, sobre Kagura, y también la trabaja, como personaje, porque ella tiene esos traumas, y desea sacarlos a reducir, cosa que la serie va a estar trabajando, a lo largo de la misma. Magnífico, simplemente, magnifico todo. Finalmente tenemos la pelea contra Hussein, pelea que es, increíblemente buena, e increíblemente simbólica, a mi punto de vista. Hussein, y aunque no he hablado mucho de él, déjenme, hablar como tal, es, sencillamente, este, alcaide, este personaje, que está ahí como, este, alcaide, quien tiene prisionero, a todas las cortesanas. Al fin y al cabo, trabajan para él, es, literalmente, el jefe yato, antiguo jefe de los piratas, antiguo todo, que ya está jubilado, ya está, dice, yo estoy viejo, ya me jubilo, vengo acá, este, hago aquí mi imperio, y, sencillamente, me quedo aquí, al resto de mi vida. Esto lo sabe, sencillamente, Camus, y por eso es que lo molesta, diciendo que es, alguien ya jubilado, y que ha olvidado sus colmillos, ya que está aquí, sencillamente, cómodo, este, que ya no pelea, que ya no hace absolutamente nada, más que disfrutar, de su vida. Pero bueno, para los yatos, esto, sobre todo para Camus, eso es insólito, ya que los yatos deberían seguir peleando, y peleando, hasta más no poder. Y es aquí, donde se termina enfrentando, contra King, ya que este, sencillamente, lo que busca, es la libertad, ya no solo de Inowa, sino de todo, este, las cortesanas, pelea, que obviamente King no puede ganar, pelea, que aunque King es un monstruo como tal, es incapaz de ganar, en muchos aspectos, ya que al fin y al cabo, te están enfrentando a un yato, que llegó a, regresar contra Mibosu, que sencillamente es, llegó a ser uno de los más fuertes, y que de hecho, no está para nada, oxidado, para nada, para nada oxidado, y es, correcto, me parece increíble, de parte de la serie, que vemos que todas las personas, aquí, se involucran en la pelea, no solo King, sino todas las, este, Kunuichi, Tsukiyo, todo el mundo, este, que parte, que es parte de, de este lugar, parte de Yoshihara, intentan pelear, como una especie de acto, de que sencillamente, el mismo distrito, busca su libertad, busca, sencillamente, este aspecto, que me encantó, al fin y al cabo, no solo por, este mismo hecho, sino que, su propia derrota, se da, a raíz de que, este cubículo, que, o domo, que siempre estuvo cerrado, este, para las cortesanas, para que evitasen, ver la luz del sol, o su propia libertad, pues su derrota, simboliza, o se termina de concluir, cuando este mismo domo, es abierto, es sencillamente, magnífico esta pelea, es sencillamente, genial, y aunque no puedo, hablar mucho, o expresar en palabras, lo que siento, este, con la misma, solo puedo decir, que es una de las mejores peleas, de Nittama, sin ninguna duda, es, la forma, en la que, sencillamente, King, puede mover masas, es sencillamente, un simbolismo mismo, de, el mismo distrito, sencillamente, cargándose, a su, captor, cargándose a esta persona, que, les ha hecho tanto daño, bajo, tanto tiempo, y que, sencillamente, lo está rechazando, al punto, que, lo decide acabar con, lo que es, enfermo, al fin y al cabo, el tipo, es solo, es un yato, pero es un yato, llevado, elevado en encima, con esto de, no poder ver la luz solar, así que, un poquito de luz, literalmente, lo terminó matando, pero, aún así, como ya dije, esto es lo que simboliza, este, el Yoshihara, y por eso, lo está repudiando, magnífico, en muchos aspectos, un arco increíble, personajes increíbles, un punto clave, en la historia, de toda Gintama, y sinceramente, me encanta, así que, bueno, ya, sin nada que decir, que pueden dejar un buen like, comentar, suscribir, todo lo que quieran, y pues, nos estamos viendo, el día de mañana, con otro video, bye, bueno, si has llegado hasta aquí, quisiera agradecerte, y si es que no es mucho pedir, pedirte un like, que eso me ayuda bastante, porque recién estoy empezando, y nada más, muchas gracias por ver, y hasta la próxima.